Música Veranos Sarisari por Lenore Bantigao A mi Lola Solín, quien me dejó comer todos los dulces A Nora le encantaba pasar los veranos con su Lola Música Te has vuelto tan grande mi Apo Dice Lola El árbol de mango que plantaron afuera de la tienda Sarisari también se ha vuelto más grande Con frutos verdes colgando de las ramas Música Las calles alrededor de la tienda Sarisari de Lola son tan ruidosas y coloridas Las motocicletas zigzaguean en su camino hacia el tráfico Mientras el dulce olor a tofu suave y tibio Jarabe de caramelo y perlas de tapioca llena el aire Música Este año, Nora es lo suficientemente grande como para ayudar en la tienda Sarisari Música ¿Cómo está? Mabuti Sakaila Pará Música Puedes comprar todo allí Pinzas para el cabello Crope exhalado Condimentos Juguetes Detergentes en pequeños Música Paquetitos Yema cremosa Dulce de tamarindo agrio Frijol mongo Cómics Y todo tipo de golosinas Música Nora es de gran ayuda para su Lola Ella limpia Rellena Y ordena Música Pero su trabajo favorito es medir Una cucharada pequeña de arroz para la señora Cruz Dos cucharadas grandes de frijoles para el señor Tan Lola dice Dales más Son los mejores clientes Mizuki Nora tiene cuidado no derramar Uy Pero un día nadie viene a la tienda No te preocupes Nora Creo que hace demasiado calor hoy Tendrán mañana Dice Lola Música Música Pero al día siguiente es otro día caluroso Así es el día después de ese Y el día después de ese Si no viene nadie Nora no estará rellenando Ordenando Ni midiendo Música Música Y si Lola ya no necesita mi ayuda en la tienda Música Y si Lola me envía de vuelta a casa Música Y si no pasamos el resto del verano juntas Música 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 Descansando bajo el árbol de mango Nora ve algo que la anima Música Música Lola Los mangos están maduros Tal vez podamos hacer dulce de hielo Música 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 Lola sonríe Música Eso suena como una gran idea hija Esa tarde Lola y Nora hacen dulce de hielo en su cocina Lola corta el mango Y saca la fruta dorada Música Música Nora vierte la leche condensada Y la crema Mezcla, mezcla, mezcla Música Música Necesita más leche Música Vuelve a probar Nora Música Demasiado dulce Música Nora agrega más crema Música ¿A qué sabe? Pregunta Lola Música ¡Será! Música Tanto Nora como su Lola Quieren beberlo como jugo Pero Lola dice que primero Tienen que congelarlo A la mañana siguiente Todavía hace calor Y la tienda Sarisari Todavía está vacía Pero Nora ya no está preocupada Nora y Lola Tienen un plan Música Música Un dulce de hielo aquí Nora uno para mí también Dos para mí por favor Música Me llevaré unos a casa Para los niños Música Ah, qué refrescante Música Es un éxito Al día siguiente Nora y su Lola Van al mercado A comprar más frutas Coco, melón, aguacate La gente vuelve Todos los días Por el dulce de hielo Y más Música La señora Cruz Pide dulce de hielo Sabor a aguacate Y dos cucharadas Grandes de arroz El señor Tan Compra el sabor a coco Y una cucharada Extra de frijoles Nora vuelve a medir Música Antes de que Nora Se vaya a casa Nora y Lola Comparten los últimos Dulces de hielo Música Ah, esto realmente Me refresca Dice Lola Gracias por tu ayuda Miapo Gracias a ti A la tienda de Sarisari Le fue muy bien Este verano Salamat Música Nora la abraza Huele sus mejillas Entre beso y beso Y pregunta ¿Sabes algo Que no puedo medir Lola? ¡Cuánto te amo! Receta de dulce de hielo De solín Tres a cuatro mangos maduros Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Una lata de crema de mesa Bolsas de dulce de hielo Herramientas Licuadora y embudo Puedes usar otras frutas Aguacate, coco, uve, melón, etc. Cucharea los mangos Hacia adentro de la licuadora Agrega el resto de los ingredientes Mezclar hasta que esté suave Vierte en bolsas de dulce de hielo Usando el embudo Ata los extremos firmemente Congela y disfruta Música 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 Gracias por ver el video